El saludo muy especial a todos y todas, esta es la oportunidad de poder conversar con ustedes y dar a conocer a la ciudadanía los acontecimientos que se generan en el transcurrir de este tiempo, de este momento, de esta hora. Nos encontramos en las canchas precisamente de la Ciudadela El Chofer, etapa 1, donde los chicos entrenan y también hay varios pronunciamientos por parte de los moradores del barrio y les hemos dado el espacio a ellos, pero también aprovechamos que están aquí la parte de la dirigencia de la escuela en mención, para que dé su pronunciamiento al respecto el abogado y también está la profe y como ustedes pueden ver, están los chicos entrenando, como también las personas del barrio que se han dado cita en esta oportunidad para dar a conocer la opinión y la queja de ellos. Vamos a conversar entonces con el abogado para que nos cuente al respecto. Usted ha escuchado el pronunciamiento, cuéntenos qué es lo que tiene que decir. Muy buenas noches a todos los televidentes y usuarios de las redes sociales y a los que miran Ecomazónico. Sí, he escuchado con mucha atención lo manifestado por el abogado, no sé el apellido, pero que se dirigió en una entrevista anterior. Y creo que es un problema que ya se viene haciendo muy largo. Creo que en días anteriores ya se discutió al respecto sobre una denuncia que se puso en la comisaría del municipal de Pastaza. Concurrimos, no concurrí como profesional del derecho, sino como padre de familia y representante de los mismos en esta escuelita ANG. Creo que no sé si es falta de conocimiento o es falta de coordinación entre el presidente, entre el secretario, entre el tesorero de aquí, de este barrio. Porque cuando fuimos a la comisaría se llegó a acuerdos y se explicó que nosotros, que la escuelita no está limitando ningún derecho de adulto mayor o de ninguna persona. Simplemente se llegó al acuerdo de que aquí se tenía que coordinar qué días iban a utilizar los adultos mayores para que la escuelita pare sus actividades y deje de utilizarlos el espacio. Pero desde ese día hasta la fecha no se ha coordinado nada, no se han acercado y simplemente nos encontramos hoy en una rueda de prensa con gente del sector. Unos a favor, otros en contra, pero creo que eso no lleva a nada bueno. Creo que se está provocando aquí enfrentamiento, conflicto, discrepancia y eso es lo que no quiere la escuelita y más aún la licenciada Gloria Pico. Lo único que se quiere acá es el beneficio de los niños, de los jóvenes que entrenan en esta escuelita, que incluso se encuentran participando en campeonatos nacionales. Existen resultados, pero como digo, lo único que necesitamos es coordinar, tratar de ver lo mejor para los adultos mayores. Reitero, esta cancha es pública, sí, claro, para eso necesitamos coordinar, que se coordine la escuela con las personas que hablaron, pero no se ha hecho. Entonces espero que esto ya llegue a su culminación, que se llegue a acuerdos, que se disponga a tales días que van a utilizar los adultos mayores y no va a haber problema en ese sentido. Gracias. Hablamos con la profe Gloria también en esta oportunidad, quien está al frente de la escuelita. Profe, se ha dado algunos pronunciamientos por parte de la utilización del espacio en la que ustedes también ocupan para entrenar. ¿Cuál es a respecto a su criterio? Bueno, Quetita, muchísimas gracias por estar aquí. Yo creo que siempre es bueno escuchar las dos partes, ¿no? Bueno, esto creo que ya viene a ser algo personal por parte de una moradora de aquí del barrio, le voy a decir con nombres, ¿no? La señora Teresa Medina, quien está al frente de toda esta situación conflictiva que se ha venido presentando hace ya más de un tiempo atrás. Lamentablemente todo empezó por una situación del hijo, ¿no? De ella, ¿no? Tiene un hijito que entrenaba aquí en los juegos recreativos infantiles y pues el muchacho, los niños vinieron a quejarse conmigo de que hay un muchacho que les amenazaba con pegarles o les amenazaba de muerte o contraerles a unos perros, no sé, ¿no? Qué condición mental tendrá el joven, ¿no? Porque lamentablemente sucedió de que llegó hasta el punto el chico, el hijo de la señora, sale la mano a dos de nuestros niños solamente por el hecho de botar una botella de plástico en el patio del parque o si no recogía la basura el muchacho y me venía a botar en los pies aquí en la cancha recogiendo la basura. Entonces, todo esto fue y llegó a los oídos de los padres de familia que yo tenía que comunicarles, inclusive llamamos a la policía para que solucione este tema y de una parte muy amistosa la policía y el joven también solucionaron el tema de que el joven no iba a tratar mal a los niños y todas estas situaciones, ¿no? que se vinieron dando. Pero en vista de que esto pasó a mayores ya, de que la señora, no sé, creo que le eligieron coordinadora o algo de la directiva del barrio, vino con un aire de prepotencia a solicitarnos que desocupemos la cancha, que solicitemos, desocupemos el barrio, tenemos guardadas alguno de nuestro material de trabajo. Entonces, bueno, de ahí los papitos también quisieron poner las denuncias respectivas para que se tome cartas en el asunto, ¿no? Yo creo que esto es un tema personal ya, porque sé que ya ha salido una desolución o un veredicto que el joven no puede acercarse a uno de los niños a unos metros de distancia. Y bueno, la señora creo que enfurecida más, reunió a la gente de la tercera edad, se valió de todas estas situaciones. Y qué lamentable, ¿no? Qué lamentable que esta señora que en su tiempo sé que había ayudado mucho en la parte de edad, no sé, ayuda voluntaria y voluntariado y todo esto. Inclusive en un tiempo cuando mi padre también estaba vivo, la señora laboró con nosotros, ¿no? En el sentido de realizar un bingo, porque sé que también lo que no hacen por ese sentido. Es muy lamentable esto, ¿no? Y ahora lo que está haciendo y lo que vino a hacer hoy día en la cancha es tratar de... De hecho, les dijo a los niños por medio de todas estas cosas que está haciendo, que se sienten y que no hagan bulla, porque aquí también hay una vulneración. Los niños están haciendo una actividad deportiva y de una vinieron, se instalaron y los niños pararon y están sentaditos esperando a ver qué pasa, ¿no? Yo sé que son lugares públicos que nosotros hemos hecho la gestión en el municipio, hemos presentado documentos para que nos puedan facilitar la utilización. También hemos conversado con la directiva actual y también hemos presentado documentos para que nos presten la cancha en un horario donde no ocupa nadie. Durante cinco años que hemos trabajado y que ha venido desarrollando la escuelita, los entrenamientos, no ha habido ningún tipo de problema ni inconveniente con nadie, excepto esta situación que sucede con la señora en este momento y con su familia. Bueno, ella aduce de que no se les deja utilizar la cancha a los moradores del barrio. Pero, como les digo, yo desde 2 a 7 de la tarde paso aquí en la cancha y nunca ha venido ningún morador del barrio, excepto ella, a pedirnos la cancha, ¿no?, para que puedan jugar. Nosotros encantados, encantados, porque inclusive si ustedes pueden enfocar a los tableros, nosotros hemos hecho el mantenimiento de los tableros de aquí y aquí en la noche, a partir de las 7 de la noche se reúne una gran cantidad de chicos, de gente del barrio, a jugar, a jugar y practica este deporte. Y no creo que nosotros hemos cortado a alguna gente de aquí para que vengan a hacer su práctica deportiva. Mejor lo que hemos hecho con esta apertura de la escuela aquí en la Ciudadera del Chofer etapa 1 es dinamizar la economía. No había ninguna tiendita por aquí abajo. Y ahora ya tenemos una tiendita que al frente de la cancha de fútbol, tenemos una tiendita en la esquina. Acá a la vuelta, por donde vive la familia González también, se pusieron otras tienditas también. Acá abajo también por la parte de la canchita sintética también se abrieron otras tienditas. Entonces se dinamiza la economía en el sector. Y qué bonito, ¿no? Porque la mayoría de los ciudadanos que viven alrededor de la cancha nos han felicitado por esta labor que estamos haciendo. Y sobre todo, sobre todas las cosas, los niños, los niños que viven por aquí alrededor de la cancha, entrenan aquí, entrenan aquí, practican el deporte. Y nosotros estamos prestos a colaborar y siempre predispuestos a llegar a algún acuerdo, ¿no? Porque como ustedes bien lo saben, el espacio es público. Y el espacio es público, no por eso somos dueños nosotros o son dueños los ciudadanos de aquí. Esto es un lugar que tiene un ente rector que es el municipio. Ellos son los que regulan estos espacios. Y mientras no exista una ordenanza, una ordenanza que permita hacer un cobro por la utilización de las canchas, ¿cómo podemos nosotros hacer un aporte económico al municipio o a la gente de aquí moradores del sector o a la misma directiva del barrio? O sea, yo sí quisiera que en este punto, sea todo un poquito de cordura, ¿no? Y que lleguemos a un acuerdo, a un acuerdo mutuo. Creo que anterior ya me habló mi abogado también, defensor, de todos los niños de la escuela, de los padres de familia. Y estamos prestos también a llegar a soluciones, ¿no? Eso es lo que tenemos que decir en esta noche. Y gracias, Kerta, mejor por escucharnos también la parte opuesta de lo que ustedes habían recibido, una llamada para una queja. Yo creo que no estamos haciendo ningún delito. Estamos fomentando el deporte en la provincia y es lo que vale. En la niñez sobre todo. Ustedes saben cómo está la parte social de nuestra vida aquí en la ciudad. Hay mucha situación de delincuencia, de drogadicción. ¿Y qué prefieren? ¿Que los niños pasen en los espacios públicos entrenando o pasen en los espacios públicos consumiendo droga? Entonces, esa es la incógnita, ¿no? Pongámonos a pensar un poquito también. Y eso, y le agradezco muchísimo por este espacio que me ha brindado. Muchas gracias a la profe Gloria Pico, licenciada Gloria Pico, quien está al frente de la Escuela de Básquet ANG, que en esta oportunidad ha dado su pronunciamiento. Hemos dado el espacio a las dos partes. La parte de su queja y también quien ocupa el espacio de aquí, de lo que es la cancha de básquet. Gracias por estar siempre informados con nosotros. En este momento ya les estaremos informando de las actividades que se va generando en el transcurso de esta noche. de Comazónico. Hasta la próxima.